¿Te gustaría sumergirte en este pasaje bíblico que nos narra la transición entre generaciones en Israel, desde la fidelidad de Josué hasta la apostasía del pueblo? Acompáñanos mientras exploramos cada detalle de esta historia llena de significado y enseñanzas. La historia nos enseña sobre las consecuencias de apartarse de Dios y seguir a otros dioses. A pesar de la misericordia divina manifestada a través de los jueces, el ciclo de apostasía y arrepentimiento continuó, mostrando la necesidad de un arrepentimiento genuino y una fidelidad constante a Dios. Acompáñanos mientras profundizamos en este relato y extraemos las lecciones atemporales que ofrece. No te lo pierdas. Iniciaremos este análisis del capítulo 2 del libro de jueces, versículo 5, el cual dice Y llamaron el nombre de aquel lugar Bokim, y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase Y llamaron el nombre de aquel lugar Bokim, sugiere una conexión con el llanto o la lamentación, lo que indica que el evento que tuvo lugar allí fue emocionalmente impactante o trágico. Este acto de nombrar el lugar Bokim refleja la necesidad humana de conmemorar y dar sentido a eventos significativos a través del lenguaje y la memoria colectiva. Además, el nombre del lugar puede servir como un recordatorio tangible de la experiencia pasada, así como un punto de referencia para la comunidad que lo habita. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase Y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé, resalta la práctica religiosa central en la vida de los israelitas, la ofrenda de sacrificios como expresión de devoción y gratitud hacia Dios. Este acto de sacrificio no sólo tiene un significado religioso, sino que también representa un compromiso profundo con la fe y una conexión íntima con la divinidad. Los sacrificios eran una forma de comunicarse con Dios, de buscar su favor y de expresar reconocimiento por sus bendiciones y protección. Además, el hecho de que los sacrificios se realicen allí, en el lugar llamado Bokim, sugiere que este sitio se convirtió en un santuario o lugar sagrado para la comunidad israelita, donde podían encontrarse con Dios y renovar su compromiso espiritual. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Libro de Jueces, versículo 6, el cual dice Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Porque ya Josué había despedido al pueblo, Josué ha completado su liderazgo y ha dado por concluida una etapa importante en la historia del pueblo de Israel. Este acto de despedir al pueblo implica que Josué ha cumplido con su deber como líder y guía, y que ahora es el momento para que el pueblo continúe su camino sin su dirección directa. Además, este pasaje puede interpretarse como un acto de transición hacia una nueva fase en la historia de Israel, donde el liderazgo y la responsabilidad recaen en manos de otras figuras o instituciones. La acción de despedir al pueblo también sugiere un sentido de finalidad y cierre en el relato de Josué, preparando el escenario para los eventos que seguirán después de su liderazgo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, después de la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, cada tribu había recibido su asignación de tierra y había comenzado a establecerse en ella. Este pasaje resalta la culminación de un largo viaje y la realización de la promesa divina hecha a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Además, muestra la importancia de la tierra como un vínculo sagrado entre Dios y su pueblo, así como la realización de la identidad y el propósito nacional de Israel como una nación establecida en su propia tierra. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de jueces, versículo 7. Y el pueblo había servido a Yahvé todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Yahvé que él había hecho por Israel. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y el pueblo había servido a Yahvé todo el tiempo de Josué. La continuidad del compromiso, religioso y espiritual del pueblo a lo largo del periodo de liderazgo de Josué. Esta declaración sugiere que, durante este tiempo, el pueblo de Israel mantuvo su devoción y adoración hacia Dios, cumpliendo con los mandamientos y las prácticas religiosas establecidas. La fidelidad del pueblo hacia Yahvé durante el liderazgo de Josué es un testimonio de su compromiso con la fe y su reconocimiento de la importancia de seguir las enseñanzas divinas. Además, este pasaje también puede interpretarse como un elogio al liderazgo de Josué, quien vio al pueblo en la obediencia y el servicio a Dios. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, el papel crucial de los ancianos como líderes y guías del pueblo en asuntos espirituales y religiosos. A pesar de la ausencia física de Josué, los ancianos que lo sobrevivieron asumieron la responsabilidad de mantener la cohesión espiritual y moral dentro de la comunidad israelita. Esta afirmación sugiere que la transmisión de la fe y las tradiciones religiosas continuó de generación en generación, asegurando la continuidad del compromiso del pueblo con el Señor. Además, resalta la importancia de la sabiduría y la experiencia de los ancianos en la guía y la dirección del pueblo en asuntos espirituales y morales. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Yahvé que él había hecho por Israel, la importancia de la memoria colectiva y la tradición oral en la transmisión de la fe y la identidad del pueblo de Israel. Estos ancianos fueron testigos directos de los milagros y las intervenciones divinas, lo que fortaleció su fe y su compromiso con Dios. Además, su experiencia sirvió como un recordatorio constante del poder y la fidelidad de Yahvé hacia su pueblo, inspirando a las generaciones posteriores a seguir confiando en él en tiempos de dificultad. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de jueces, versículo 8, el cual dice Pero murió Josué hijo de Enán, siervo de Yahvé, siendo de 110 años. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Pero murió Josué hijo de Enán, siervo de Yahvé. Josué no sólo fue un líder militar que guió a Israel en la conquista de la tierra prometida, sino que también fue un hombre de profunda fe y devoción a Dios. La descripción de Josué como siervo de Yahvé resalta su papel como alguien comprometido con la voluntad divina y dedicado a cumplir con los mandamientos y propósitos de Dios para su pueblo. A lo largo de su vida, Josué demostró coraje, perseverancia y una confianza inquebrantable en la promesa de Dios, liderando al pueblo de Israel con sabiduría y fidelidad. La muerte de Josué marca el final de una era en la historia de Israel, pero su legado perdura como un ejemplo de liderazgo inspirador y compromiso espiritual. Su vida y su servicio continúan siendo recordados y celebrados como parte integral de la historia sagrada del pueblo judío. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Siendo de 110 años, este dato no sólo nos ofrece una visión de la duración de la vida de Josué, sino que también subraya su fortaleza física y su resistencia a lo largo de los años. Imaginemos por un momento las experiencias que Josué pudo haber acumulado a lo largo de sus 110 años de vida, desde su juventud como asistente de Moisés en el desierto hasta su liderazgo como general y juez de Israel durante la conquista de la tierra prometida. Cada etapa de su vida estuvo marcada por desafíos, victorias y momentos de comunión con Dios. La longevidad de Josué también puede interpretarse simbólicamente como un testimonio de la bendición y la gracia de Dios sobre su siervo fiel. A lo largo de sus muchos años de vida, Josué continuó siendo un instrumento en las manos de Dios, sirviendo como líder y guía para su pueblo con sabiduría y devoción. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de jueces, versículo 9, el cual dice. Y los sepultaron en su heredad en Timnath Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y los sepultaron en su heredad en Timnath Sera, este acto final de sepultura en su propia heredad resalta no sólo la conexión de Josué con la tierra prometida, sino también su identidad arraigada como un verdadero hijo de Israel. Imaginemos por un momento el significado simbólico de este acto final de sepultura. Timnath Sera, el lugar donde descansa Josué, no sólo representa la posesión material de la tierra prometida, sino también el cumplimiento espiritual de la promesa divina para el pueblo de Israel. La tumba de Josué se convierte en un símbolo tangible de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y del legado perdurable de aquellos que han sido fieles a su llamado. Además, el acto de sepultura en su propia heredad también puede interpretarse como un tributo al liderazgo y servicio de Josué, así como un recordatorio de su papel fundamental en la historia de Israel. Su legado perdura no sólo en los relatos de las grandes hazañas que realizó, sino también en el lugar donde reposan sus restos mortales, como un testimonio eterno de su contribución al pueblo de Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. En el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, esta descripción geográfica no sólo nos ofrece una ubicación física exacta de la tumba de Josué, sino que también revela la importancia del lugar en la memoria colectiva del pueblo de Israel. El monte de Efraín y el monte de Gaz podrían haber sido puntos de referencia prominentes en la región, lo que hace que la sepultura de Josué sea fácilmente identificable para generaciones posteriores. Además, esta precisión geográfica resalta la reverencia y el respeto que se le otorgaba a Josué, ya que su lugar de descanso final se convirtió en un sitio de importancia histórica y religiosa para el pueblo de Israel. La tumba de Josué no sólo servía como un monumento físico en honor a su liderazgo, sino también como un lugar sagrado de peregrinación y veneración para aquellos que deseaban honrar su memoria. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de jueces, versículo 10, el cual dice Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahvé ni la obra que él había hecho por Israel. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Este pasaje nos recuerda la fugacidad de la vida humana y la inevitabilidad de la mortalidad. Aunque la generación que había sido testigo de los grandes actos de Dios en favor de Israel ahora haya fallecido, su legado perdura en la memoria y la historia del pueblo. Sus experiencias, enseñanzas y testimonios continúan viviendo a través de las generaciones posteriores, transmitiendo la historia y la fe de Israel a las futuras generaciones. Además, esta frase también nos invita a reflexionar sobre la conexión entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Aunque la generación anterior pueda haber fallecido, su influencia y su impacto perduran en el presente y en la forma en que sus acciones y decisiones han moldeado el curso de la historia. En este sentido, la muerte no marca el final definitivo, sino más bien un momento de transición en el flujo continuo de la vida y la historia. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice Y se levantó después de ellos otra generación, esta nueva generación, nacida después de la partida de sus predecesores, representa un renacimiento y una renovación para el pueblo de Israel. Aunque no fueron testigos directos de los milagros pasados, heredaron la fe, las tradiciones y las enseñanzas de sus antepasados, lo que los preparó para enfrentar los desafíos y las oportunidades que se presentarían en el futuro. Además, esta frase nos invita a reflexionar sobre el proceso continuo de cambio y renovación en la historia humana. A medida que una generación se dé paso a la siguiente, se abre espacio para el crecimiento, la innovación y la adaptación a nuevas circunstancias y desafíos. En este sentido, la llegada de una nueva generación representa una oportunidad para la continuidad y la evolución de la historia y la fe de Israel. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Que no conocía a Yahvé, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta falta de conocimiento personal de Dios y de su obra en la historia de Israel plantea desafíos significativos para la continuidad de la fe y la identidad del pueblo. Sin el entendimiento y la experiencia directa de la presencia y el poder de Dios, esta nueva generación corre el riesgo de perderse en la incredulidad, la apatía espiritual o la idolatría. Además, esta frase nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la transmisión intergeneracional de la fe y la historia sagrada. La falta de conocimiento entre esta nueva generación sugiere una brecha en la transmisión de la memoria colectiva y las enseñanzas religiosas, lo que destaca la necesidad de un compromiso renovado con la educación religiosa y la formación espiritual dentro de la comunidad. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de jueces, versículo 11, el cual dice. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los baales. De este versículo iniciaremos con esta frase. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé. Este acto de desobediencia y rebelión revela la fragilidad de la fe humana y la constante lucha entre el bien y el mal. A pesar de las maravillas que Dios había realizado en el pasado en favor de Israel, la nueva generación cayó en la tentación del pecado y la idolatría, rompiendo así su relación con Dios. Este pasaje también nos recuerda la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en la vida espiritual. Aunque la nueva generación puede haber heredado la fe y las tradiciones de sus antepasados, cada individuo tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre obedecer o desobedecer los mandamientos de Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y sirvieron a los baales. Esta acción de adorar a los baales representa un abandono total de la fe y los valores tradicionales del pueblo de Israel. En lugar de confiar en la provisión y el cuidado de Yahvé, la nueva generación se entregó a la idolatría y la adoración de dioses falsos, buscando su favor y protección en entidades que no tenían poder ni autoridad sobre ellos. Este pasaje también nos recuerda la constante lucha entre la fe verdadera y las tentaciones del mundo. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, la adoración a los baales representó una de las mayores amenazas para su relación con Dios, llevándolos por caminos de pecado y destrucción. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de jueces, versículo 12, el cual dice. Dejaron a Yahvé el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ir a Yahvé. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Dejaron a Yahvé el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Este acto de abandonar a Yahvé, el dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto mediante maravillosas señales y prodigios, representa un triste giro en la historia espiritual del pueblo de Israel. En lugar de recordar y valorar la bondad y la fidelidad de Dios, la nueva generación optó por apartarse de él y buscar la satisfacción en dioses falsos y vanidades. Este pasaje también nos recuerda la importancia del recuerdo y la gratitud en la vida espiritual. A lo largo de la historia de Israel, el recuerdo del éxodo de Egipto y la liberación milagrosa de la esclavitud se convirtió en un pilar fundamental de la identidad nacional y religiosa del pueblo. Sin embargo, la nueva generación mostró una ingratitud sorprendente al abandonar a Yahvé, olvidando sus maravillas y bendiciones pasadas. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Este cambio de lealtad espiritual representa un alejamiento completo de los mandamientos divinos y los principios morales que habían sido transmitidos al pueblo de Israel. En lugar de mantenerse firmes en su fe y confianza en Dios, la nueva generación se dejó llevar por las influencias y prácticas religiosas de los pueblos paganos que los rodeaban, comprometiendo así su identidad y su relación con su Creador. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y la tentación en la vida humana. A menudo, la atracción hacia los dioses falsos y las prácticas religiosas paganas puede surgir de la comodidad, la conveniencia o la búsqueda de gratificación personal, desviando a las personas del camino de la verdad y la justicia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y provocaron a ira a Yahvé, el desagrado y la indignación divina ante el abandono de su pueblo y su infidelidad hacia él. Esta provocación a la ira de Yahvé revela la seriedad del pecado y la gravedad de la apostasía en la relación entre Dios y su pueblo. A lo largo de la historia bíblica, la ira de Yahvé se manifiesta como una respuesta justa y disciplinaria ante la rebelión y la desobediencia del pueblo elegido. Este pasaje también nos recuerda la importancia de la fidelidad y la lealtad en nuestra relación con Dios. Cuando nos apartamos de él y buscamos la satisfacción en ídolos y dioses falsos, no sólo violamos los mandamientos divinos, sino que también provocamos su ira y su desagrado. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de jueces, versículo 13, el cual dice. Y dejaron a Yahvé y adoraron a Baal y a Astaroth. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y dejaron a Yahvé la gravedad de su desviación espiritual y su decisión de apartarse del único Dios digno de adoración. Esta reiteración enfatiza la persistencia y la gravedad del pecado del pueblo de Israel. A pesar de los repetidos llamamientos a la fidelidad y la obediencia divina, continuaron volviéndose a ídolos y dioses falsos, abandonando así la comunión y la relación con Yahvé. Además, esta frase nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del abandono espiritual y la constante lucha entre el bien y el mal en la vida humana. A lo largo de la historia de Israel, el abandono de Yahvé resultó en consecuencias desastrosas para el pueblo, resaltando la importancia de permanecer firmes en nuestra fe y lealtad a Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y adoraron a Baal y a Astaroth, la profundidad de su apostasía y su decisión de buscar la satisfacción en deidades paganas locales asociadas con la fertilidad y la naturaleza. La adoración a Baal y a Astaroth representa un cambio significativo en la fe y la práctica religiosa del pueblo de Israel. En lugar de confiar en el Dios único y verdadero que los había liberado de la esclavitud en Egipto, optaron por seguir a dioses falsos que prometían bendiciones materiales y beneficios terrenales. Además, esta frase nos ofrece una visión más amplia de las creencias y prácticas religiosas en el mundo antiguo. Baal era considerado un dios de la fertilidad y la lluvia, mientras que Astaroth era una deidad asociada con la fertilidad, la sexualidad y la maternidad. La adoración a estas deidades refleja la búsqueda de prosperidad y abundancia en la vida cotidiana por parte del pueblo, aunque a expensas de su lealtad a Dios. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Libro de Jueces, versículo 14, el cual dice Y se encendió contra Israel el furor de Yahvé, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y se encendió contra Israel el furor de Yahvé, el descontento divino y la indignación ante la traición y el alejamiento del pueblo elegido. Este encendido furor de Yahvé refleja la respuesta justa y disciplinaria de Dios ante la rebelión y la desobediencia de su pueblo. A lo largo de la historia bíblica, la ira de Yahvé se manifiesta como una reacción divina frente a la rebelión y la apostasía del pueblo elegido. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y la importancia de la fidelidad en nuestra relación con Dios. La infidelidad de Israel provocó la ira de Dios, destacando la seriedad del pecado y las consecuencias que conlleva apartarse de los mandamientos divinos. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice. El cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, la respuesta divina a la infidelidad y la desobediencia del pueblo elegido. Esta entrega del pueblo en manos de sus enemigos refleja la disciplina divina ante la rebeldía y la apostasía. Dios, en su justicia, permite que las consecuencias naturales del pecado se manifiesten, lo que resulta en el sufrimiento y la opresión del pueblo. Además, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del juicio divino y la importancia de la responsabilidad en nuestra relación con Dios. La apostasía del pueblo de Israel resultó en la pérdida de la protección divina y en la entrega a la opresión por parte de sus enemigos. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, se volvió incapaz de resistir a sus adversarios, lo que revela la grave consecuencia de su separación de la protección y el favor divinos. La incapacidad de Israel para hacer frente a sus enemigos muestra claramente las repercusiones de su desobediencia y apostasía. Al apartarse de Dios y abandonar su camino, el pueblo perdió la fortaleza y la ayuda divina que antes les permitía enfrentar y superar cualquier adversidad. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la dependencia en Dios y la fragilidad de la humanidad cuando se aleja de su guía y su cuidado. Sin la ayuda divina, Israel se encontró en una situación de vulnerabilidad y debilidad frente a sus enemigos, lo que resalta la necesidad continua de confiar en Dios y buscar su dirección en todas las circunstancias. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de jueces, versículo 15, el cual dice, Por dondequiera que salían, la mano de Yahvé estaba contra ellos para mal, como Yahvé había dicho, y como Yahvé se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. De este versículo iniciaremos con esta frase. Por dondequiera que salían, la mano de Yahvé estaba contra ellos para mal, la mano de Yahvé contra ellos para mal muestra claramente las repercusiones de su rebeldía y su alejamiento de los caminos divinos. Cada paso que daban estaba marcado por la presencia de la aflicción y la dificultad, lo que refleja la disciplina y el juicio divino sobre el pueblo que había abandonado su relación con Dios. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la soberanía de Dios y su justicia en la vida humana. Aunque Israel intentara escapar de su destino o encontrar alivio en lugares diferentes, la mano de Dios seguía presente, recordándoles las consecuencias de su desobediencia. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice. Como Yahvé había dicho, y como Yahvé se lo había jurado, la aflicción experimentada por el pueblo era el cumplimiento de las advertencias y juramentos previos de Dios con respecto a las consecuencias de la desobediencia. El cumplimiento de las advertencias y juramentos divinos subraya la fidelidad y la constancia de Dios en su palabra. Desde el principio, Dios había advertido al pueblo de Israel sobre las consecuencias de apartarse de sus mandamientos y seguir su propio camino. La aflicción que enfrentaban ahora era simplemente el resultado de la fidelidad de Dios a sus promesas y su compromiso con la justicia. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la seriedad de las palabras de Dios y la importancia de obedecer sus mandamientos. Aunque el cumplimiento de las advertencias divinas pueda parecer duro, es una manifestación del amor y la justicia de Dios, ya que busca redirigir a su pueblo hacia el camino de la verdad y la rectitud. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y tuvieron gran aflicción, la consecuencia de su desobediencia fue una gran angustia y sufrimiento para el pueblo. La gran aflicción experimentada por el pueblo de Israel subraya las repercusiones profundas y dolorosas de su desobediencia a los mandamientos de Dios. Esta aflicción no solo era física, sino también emocional y espiritual, afectando todos los aspectos de la vida del pueblo. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre las consecuencias reales y tangibles de la desobediencia en nuestras vidas. A menudo, nuestras decisiones y acciones tienen repercusiones que pueden causar dolor y sufrimiento no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean. Continuamos este análisis del capítulo 2, del libro de jueces, versículo 16, el cual dice. Y Yahvé levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y Yahvé levantó jueces, Dios intervino elevando jueces para guiar y liberar a Israel de sus opresores. La intervención divina mediante los jueces resalta la compasión y el amor de Dios por su pueblo. A pesar de las consecuencias de su desobediencia, Dios no los abandonó a su suerte, sino que les proporcionó líderes capacitados para conducirlos en tiempos de crisis y opresión. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y proteger a su pueblo. A través de los jueces, Dios demostró su compromiso de estar presente en medio de las dificultades y de proveer una salida para aquellos que confían en él. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Que los librasen de mano de los que les despojaban, estos jueces fueron designados específicamente para liberar al pueblo de los enemigos que los estaban saqueando y oprimiendo. La designación de los jueces para liberar al pueblo resalta la preocupación de Dios por la justicia y la protección de su pueblo. Envió líderes capacitados y valientes para enfrentar a los opresores y restablecer la paz y la seguridad en la tierra de Israel. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia y la liberación en el plan divino. Dios no permanece indiferente ante la opresión y la injusticia, sino que actúa a través de instrumentos humanos para traer redención y restauración a su pueblo. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Libro de Jueces, versículo 17, el cual dice Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Yahvé, ellos no hicieron así. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Pero tampoco oyeron a sus jueces, a pesar de la intervención de los jueces enviados por Dios para liberar al pueblo, éstos persistieron en su desobediencia y no escucharon sus consejos ni instrucciones. La falta de atención y obediencia a los jueces demuestra la terquedad y la dureza de corazón del pueblo de Israel. A pesar de las oportunidades brindadas por Dios para arrepentirse y cambiar su camino, optaron por seguir en la senda de la desobediencia y la rebeldía. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad y la receptividad a la divina. A menudo, Dios nos envía mensajeros y líderes para guiarnos y advertirnos en nuestro camino, pero depende de nosotros si optamos por escuchar y seguir su dirección. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice. Sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, en lugar de seguir a Yahvé, volvieron a la idolatría y adoraron a dioses falsos. La vuelta a la idolatría refleja la falta de fe y lealtad del pueblo hacia Dios. A pesar de las advertencias y la intervención divina a través de los jueces, optaron por seguir el camino de la rebelión y la desobediencia, buscando la satisfacción en dioses falsos que no podían salvarlos. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la constante lucha entre el bien y el mal en la vida humana. A menudo, nos enfrentamos a la tentación de apartarnos de Dios y buscar la gratificación en ídolos y dioses falsos, ignorando así la verdad y la luz que sólo se encuentran en la fe en el único Dios verdadero. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Yahvé, la rápida desviación del camino de obediencia de sus antepasados muestra la fragilidad y la inconstancia de la fe humana. A pesar de la herencia espiritual y las enseñanzas recibidas de sus antepasados, optaron por seguir sus propios deseos y buscar la satisfacción en la desobediencia a Dios. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la perseverancia y la fidelidad en la vida espiritual. A menudo, enfrentamos la tentación de apartarnos del camino de Dios y seguir nuestros propios deseos, pero debemos recordar las lecciones aprendidas de nuestros antepasados y mantenernos firmes en la fe. Continuamos este análisis del capítulo 2, del Libro de Jueces, versículo 18, el cual dice, Y cuando Yahvé les levantaba jueces, Yahvé estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Yahvé era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y cuando Yahvé les levantaba jueces, Yahvé estaba con el juez. La presencia y el respaldo de Yahvé con el juez resaltan la importancia de la intervención divina en los asuntos humanos. Dios no sólo llamaba a los jueces, sino que también les capacitaba y les asistía con su presencia divina, asegurando así el éxito de su misión de liberar al pueblo de la opresión. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la colaboración entre Dios y los seres humanos en la realización de su propósito en la tierra. A través de los jueces, Dios manifestaba su poder y su voluntad de restaurar la justicia y la libertad en la tierra, invitando a los hombres a participar activamente en su obra redentora. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice. Y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Dios protegía y liberaba al pueblo de sus enemigos. La intervención divina para liberar al pueblo de sus enemigos durante el tiempo del juez muestra la fidelidad y el cuidado de Dios hacia su pueblo. Él no sólo designaba a un líder humano, sino que también estaba activamente involucrado en asegurar su protección y su victoria sobre los adversarios. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la constante provisión y ayuda de Dios en nuestras vidas. Así como protegía y libraba al pueblo de Israel durante el tiempo de los jueces, también está presente para protegernos y guiarnos en nuestras propias batallas y desafíos. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Porque Yahvé era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían, esta frase destaca que la compasión de Dios por las súplicas del pueblo llevaba a Dios a intervenir y liberarlos de la opresión. La respuesta misericordiosa de Dios a los gemidos del pueblo revela su profundo amor y preocupación por aquellos que sufren. Aunque el pueblo se encontrara en situación de opresión debido a su desobediencia, Dios seguía siendo sensible a sus clamores y respondía con compasión y acción para liberarlos. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la oración y la súplica en nuestra relación con Dios. Aunque enfrentemos dificultades como resultado de nuestras propias decisiones, podemos confiar en que Dios escucha nuestras súplicas y responde con compasión y ayuda cuando nos volvemos a Él en humildad y arrepentimiento. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Libro de Jueces, versículo 19, el cual dice Más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. De este versículo iniciaremos con esta frase. Más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Esta frase revela que después de la muerte del juez designado por Dios, Israel volvía a su antigua forma de vida, alejándose de Dios. El retorno a la antigua forma de vida después de la muerte del juez muestra la falta de persistencia y compromiso del pueblo con Dios. A pesar de las intervenciones divinas y las victorias obtenidas durante el tiempo del juez, el pueblo pronto caía en la apostasía y la desobediencia una vez que el líder designado por Dios había fallecido. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la continuidad espiritual y la responsabilidad personal en nuestra relación con Dios. No podemos depender únicamente de la presencia de líderes espirituales para mantener nuestra fe, cada individuo debe tomar la decisión personal de seguir a Dios y obedecer sus mandamientos en todo momento. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice. Y se corrompían más que sus padres. Esta frase indica que en lugar de mejorar, la corrupción y la idolatría aumentaban con cada generación. El empeoramiento de la corrupción y la idolatría muestra la decadencia espiritual progresiva del pueblo de Israel a lo largo del tiempo. A pesar de las advertencias y las intervenciones divinas, cada generación caía más profundamente en el pecado y la rebeldía contra Dios, alejándose aún más de su voluntad y sus mandamientos. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y su efecto destructivo en nuestras vidas y comunidades. A menudo, el pecado no sólo nos afecta individualmente, sino que también puede tener consecuencias devastadoras a lo largo del tiempo, afectando a las generaciones futuras si no se aborda adecuadamente. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Esta frase resalta que, a pesar de las advertencias y los juicios de Dios, el pueblo persistía en su maldad y rechazaba el camino de arrepentimiento y obediencia. La persistencia en el pecado y la obstinación en el mal muestran la dureza de corazón del pueblo de Israel. A pesar de los llamados al arrepentimiento y la oportunidades para cambiar su camino, optaron por seguir en la senda de la rebelión y la desobediencia, rechazando la gracia y la misericordia de Dios. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia resistencia al cambio y al arrepentimiento. A menudo, podemos aferrarnos a nuestros pecados y malos hábitos, incluso cuando sabemos que están en desacuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, debemos recordar que la misericordia y el perdón de Dios están siempre disponibles para aquellos que se vuelven sinceramente a Él en arrepentimiento y fe. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Libro de Jueces, versículo 20, el cual dice, Y la ira de Yahvé se encendió contra Israel, y dijo, Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y la ira de Yahvé se encendió contra Israel, esta frase resalta que la desobediencia y la apostasía del pueblo provocaron la ira de Dios. La ira de Yahvé contra Israel muestra las graves consecuencias espirituales de la desobediencia y la rebelión contra Dios. Aunque Dios es paciente y misericordioso, su justicia exige una respuesta a la maldad y la rebeldía, y en este caso, esa respuesta fue su ira justa y disciplinaria. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y su impacto en nuestra relación con Dios. A menudo, nuestras acciones pecaminosas pueden provocar la ira de Dios y alejarnos de su presencia y su favor, pero podemos encontrar consuelo y esperanza en su misericordia y su disposición a perdonar cuando nos volvemos a Él en arrepentimiento y humildad. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, esta frase revela que Dios condena la desobediencia persistente de Israel a su pacto y su negativa a obedecer sus mandamientos. La transgresión del pacto divino y la falta de obediencia a la voz de Dios muestran la ruptura de la relación entre Dios y su pueblo. A pesar de los pactos y las promesas hechas a los antepasados de Israel, la generación actual ha fallado en mantener su parte del acuerdo, prefiriendo seguir sus propios deseos en lugar de obedecer a Dios. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la importancia del compromiso y la fidelidad en nuestra relación con Dios. Como pueblo de Dios, estamos llamados a mantenernos fieles a su pacto y obedecer su voz, reconociendo que la desobediencia y la rebeldía tienen graves consecuencias espirituales y morales. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de jueces, versículo 21, el cual dice Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Dios declara que ya no expulsará a las naciones que Josué no había expulsado completamente durante su liderazgo, lo que indica un castigo continuo para Israel por su desobediencia. La decisión de Dios de no seguir expulsando a las naciones que Josué dejó refleja las consecuencias directas de la desobediencia del pueblo. A pesar de las promesas anteriores de Dios de entregar la tierra prometida a Israel, su falta de fidelidad y obediencia ha resultado en un castigo divino que les impide disfrutar plenamente de las bendiciones de la tierra. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del castigo divino y las consecuencias de la desobediencia. Aunque Dios es paciente y misericordioso, también es justo y su justicia requiere que el pecado sea castigado. Sin embargo, incluso en su juicio, Dios sigue ofreciendo oportunidades para el arrepentimiento y la restauración. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de jueces, versículo 22, el cual dice, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Yahvé andando en él como lo siguieron sus padres. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Para probar con ellas a Israel, Dios permitió que estas naciones permanecieran con el propósito de poner a prueba la fidelidad de Israel y su determinación para seguirle. La decisión de Dios de permitir que estas naciones permanecieran no sólo indica un castigo por la desobediencia de Israel, sino también una oportunidad para que demuestren su lealtad y devoción a Dios. A través de esta prueba, Dios busca purificar y fortalecer la fe del pueblo, enseñándoles a confiar en él incluso en medio de la adversidad y la tentación. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las pruebas y los desafíos en nuestra vida espiritual. A menudo, Dios permite enfrentarnos a situaciones difíciles para fortalecer nuestra fe y hacernos crecer en confianza y dependencia de él. Aunque estas pruebas pueden ser difíciles, también son oportunidades para experimentar el poder y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Si procurarían o no seguir el camino de Yahvé, andando en él, como lo siguieron sus padres. Esta frase revela que la presencia de estas naciones serviría como una prueba para ver si Israel seguiría el camino de obediencia que sus antepasados habían seguido. La permanencia de estas naciones no sólo tenía la intención de castigar la desobediencia de Israel, sino también de ofrecerles una oportunidad para demostrar su compromiso con Dios. Al enfrentarse a la presencia de estas naciones hostiles, Israel tendría que decidir si seguiría los pasos de sus antepasados en la obediencia a Dios o se desviaría hacia la idolatría y la rebeldía. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la fidelidad generacional en la vida espiritual. Los actos de obediencia de los antepasados de Israel establecieron un precedente para las generaciones futuras y ahora Israel enfrenta la prueba de si seguirá ese ejemplo o se apartará de él. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Libro de Jueces, versículo 23, el cual dice, Por esto dejó Yahvé a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. De este versículo iniciaremos con esta frase. Por esto dejó Yahvé a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, Dios decidió no expulsar a estas naciones de inmediato, sino permitir que permanecieran en la tierra. La elección de Dios de no expulsar a estas naciones de inmediato tiene implicaciones profundas. Por un lado, refleja su justicia divina, ya que las naciones todavía debían enfrentar las consecuencias de sus acciones pecaminosas. Por otro lado, muestra su paciencia y misericordia, ofreciendo una oportunidad para que estas naciones se arrepientan y cambien sus caminos. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la soberanía de Dios y su plan redentor. Aunque las acciones de las naciones pueden parecer fuera de control, Dios sigue en control y puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir sus propósitos soberanos. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y no las entregó en mano de Josué, a diferencia de las naciones que Josué había conquistado durante su liderazgo, estas naciones no fueron entregadas en manos de Josué para su conquista. La omisión de Dios en entregar estas naciones en manos de Josué sugiere un propósito divino más amplio detrás de su permanencia en la tierra. Mientras que las naciones conquistadas bajo el liderazgo de Josué fueron parte del plan de Dios para establecer a Israel en la tierra prometida, la presencia continua de estas naciones sirvió a un propósito diferente y más complejo en el plan redentor de Dios. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la manera en que Dios trabaja a través de circunstancias aparentemente adversas para cumplir su voluntad. Aunque puede parecer que Dios no está actuando según nuestras expectativas o deseos, debemos confiar en que Él tiene un plan mayor y que todas las cosas están bajo su control soberano.